El acuerdo se tomó durante la Asamblea General de Asociados porque no se obtenían los resultados esperados, así lo indicó el presidente del Consejo de Administración, Amado Castro. El directivo dijo que la cooperativa, al carecer de un representante de la Unión, no se recibía la información. Explicó que la moción la presentó el Consejo de Administración y fue aprobada por la mayoría de los delegados. En la Asamblea, nosotros tenemos un reglamento del Consejo de Administración que todo representante de unas organizaciones tiene que estar representado por un director de cooperativa, porque ese es el que trae la información y el que lleva la información. Y no tenemos otra representación en la Unión por ningún director, no haber, entonces estábamos totalmente huérfanos de información. Creímos que no era estratégico en ese momento, pues no estar y habiendo un reglamento aprobado por el Consejo de Administración, pues los reglamentos son para cumplirlos o hay que quitarlos. Entonces, tomamos la decisión de presentarle a la Asamblea, porque solo la Asamblea, eso no es una decisión del Consejo de Administración, es una decisión de Asamblea. Le damos a la Asamblea y la Asamblea lo aprobó casi unánimemente, como tres votos fueron los que hubieron negativamente. Sobre el nombramiento de un directivo en la Unión, dijo que cada organización tiene un número determinado de personas que integran una junta directiva y que ya en un COSUR están los integrantes nombrados, además de que había un descontento en la cooperativa. Cada órgano, aunque sea de primer grado o de segundo grado, tiene un número en los directores. Entonces, cada quien tiene que estar ahí y nosotros creímos que esa fue la decisión que se tomó en su momento. Hay razones por las cuales no estábamos muy contentos. Por algunas inquietudes que habíamos hecho nosotros en otras asambleas, venía ya un proceso, venía un proceso anticipadamente de no conformidad, de estar ahí. Entonces, lo más correcto es no estar donde usted no quiere estar. Entonces, creímos que en este momento sabemos que la Unión hace una buena función, integra las cooperativas de este cantón. Y Copejagri, siendo una cooperativa de las más grandes, creemos que debía haber estado. Pero se tomó la decisión y en este momento ya es un acuerdo de asamblea. Durante la Semana del Cooperativismo, Copejagri RL celebró a parte de la Unión las actividades. Castro precisó que el Comité de Educación de la Cooperativa se sentía aislado de las organizaciones que se realizaron años pasados con la Unión. Bueno, eso es parte de las cosas que se habían hecho, de que había disconformidad. Usted sabe que nosotros para esos eventos tenemos un comité que es el Comité de Educación. Cada cooperativa tiene un Comité de Educación y tiene un presupuesto para eso. Y ellos metían un presupuesto ahí y se sentían ailaos, el Comité de Educación. Entonces, la propuesta de ellos se habían traído en que este año ya no iban a estar integrados para el día de la Semana del Cooperativismo. Y este año, pues, no es solo eso. Este año es el día, el año internacional del cooperativismo. No es la Semana del Cooperativismo del País, sino que nos han dedicado el año internacional del cooperativismo. No, yo creo que nosotros tenemos muy buena relación con todas las cooperativas. Aquí no estamos aislados. Sí sabemos que la Unión es un hecho, pero todas esas actividades, todas esas cosas son las que han venido a sumar para tomar una decisión. El presidente del Consejo no descarta que Copejagri RL vuelva a la Unión, pero eso sería una decisión que aún no se contempla. En cuanto a los recursos, dijo que aportaban un 2% a la Unión, pero ahora ese monto va al Consejo Nacional de Cooperativas.